Continúa el entusiasmo de miles de aficionados al fútbol que a pesar de los altos costos compran decenas de figuritas del álbum del mundial de la empresa Panini. No importa el tiempo que haya que caminar en busca de la figura deseada ni tampoco el precio que haya que pagar para tenerla. Y es que el objetivo es solo uno, llenar el álbum de Rusia 2018 a como dé lugar. ¿Cuántas figuras le faltan para llenar el álbum? Dos, las 56 y las 334. ¿Y qué jugadores son? Uy, la verdad que yo estoy perdida, me han mandado a buscar. ¿Cuánto tiempo tiene buscando esa figura? Casi tres horas y no encuentro. Aficionados de todas partes de la capital llegan hasta la avenida Nicolás de Piénrola en el centro de Lima para intentar conseguir esa figurita que tanta falta le hace para completar el álbum. Me faltan siete figuritas, señor joven. Siete figuritas nada más. Por el hijo, para que esté feliz. ¿Estás dispuesta a pagar lo que sea con tal... con tal lo que sea, pagar lo que sea con tal de completar, para que mi hijo se llene de felicidad y de alegría. En tanto, en el Parque Kennedy de Miraflores, cientos de fanáticos entre niños y adultos se reunieron durante el fin de semana para realizar el ya tradicional intercambio de figuritas. Ya, tengo la cero por Perú. ¿Perú tienes? Tengo Perú. Cero por Perú, te puedo cambiar. He intercambiado como 40. He intercambiado varias. Muchos de los coleccionistas están a punto de completar sus respectivos álbumes. Solo les falta una que otra figurita muy rebuscada, incluso con números bastante particulares. Solamente una, la 666. Sí, estoy preguntando y nadie la tiene. Que el que tiene 666, que me la cambie. Que me la cambie porque tengo mi Facebook. Lorena Linares, mi Facebook. Pero sin duda, quienes más se benefician con toda esta euforia que provoca el ya famoso álbum de Panini son los vendedores ambulantes, quienes pueden llegar a cobrar montos impensables. ¿Vende figuritas sueltas también? Figuritas sueltas, sale a un sol cada figurita. La que te haga falta para ti para llenar el álbum. ¿Cuál es la figurita que más están buscando? Por supuesto, la de Perú, los jugadores de Perú. Si yo quiero una figurita de Paolo Guerrero, ¿cuánto me cuesta? Tres soles te gustaría la de Paolo Guerrero. Las doradas, las de las primeras páginas. Sí, o sea, tenemos que ser como Maradona, Pelé. O sea, por supuesto que esas salen en 10 soles. Y es que ellos saben perfectamente qué es lo que más buscan los aficionados que están dispuestos a todo con tal de completar sus álbumes. La figurita más buscada es la 141 de Navarrete y de Panini, y es de Pablo Guerrero. Del escudo de la selección, esa es la más buscada, el cromo, de Panini. Y si alguien quisiera comprar el álbum ya lleno, ¿usted lo consigue también? Claro, 120 de Tres Reyes y 600 de Panini. La venta en Lima es tan grande que desde otras ciudades llegan para ser parte de este increíble negocio. Pero no crea que solo el álbum de Panini está causando furor en los hinchas del fútbol. Y es que el conocido álbum Tres Reyes tiene también gran aceptación, a pesar de que Indecopy ordenó la suspensión de su venta. La de Tres Reyes justo acabo de comprar mi última figura, ya llené todo el álbum, y ahorita como que está empezando a comprarme el álbum de Panini en etapa de obra. Pero me parece un poco caro, porque está a 40 soles y en todo el hombre lo vendían a 25 la semana pasada. Yo me había comprado dos álbumes porque habían salido dos versiones del álbum, entonces uno ya lo llené y el otro ya nos faltan poquitísimos. Cabe señalar que hasta el momento la empresa Panini ha importado 140 toneladas de figuritas y según su representante en Perú, este martes 10 de abril llega al país otro gran lote de figuras que espera frenar la reventa a elevados precios.